Huracán es virtual puntero del torneo. Se quedan dos partidos pendientes por el famoso accidente en Venezuela. De ganarlos alcanzará la línea de Lanús, que ha hecho un campañón. Es cierto, tiene que jugar los dos partidos y ganarlos. Pero se ha aprendido en la pelea, increíblemente, cuando al principio lo veíamos sin punto y abajo de todo, claro, porque había jugado muy poco. Bueno, vamos a ver al globo en frente, Temperley. Hay algunas polémicas con algún protagonista y hay otro partido, esto yo lo dije hace varios días atrás, Palermesco. Palermesco de Huanchope Ávila, el nuevo optimista del gol. Hasta hizo una de Palermo. Un gol con las dos piernas. Vamos a ver todo, lo cuenta Fabio Tocman. Estuvo Mariano Luis Larre. Mariano Luis Larre. Partido denominado de seis puntos en el Ducó. Duelo clave por los promedios que arranca con un homenaje a Cristian Espinosa. 100 partidos para el atacante de Globo. La Molina compra esta infracción de Mancinelli sobre Tito Ramírez. Tiro libre de Colce a un ex Huracán. Y el que la peina es Gonzalo Ríos. No sale Marcos Díaz y arriba el gasolero en la primera ocasión que tenía. Otra para el sele, Bojanich. Marcos Díaz llega a Tito Ramírez y otra vez el arquero de Huracán. El que va a aparecer en acción es el Rolfi Montenegro. Pide en penal, pero Brandán lo engancha afuera claramente. La conversación con el asistente, pero la infracción fue afuera. Otra vez el Rolfi, pelota para Espinosa que le empieza a ganar el duelo a Zappetti. Centro lo tiene Guanchope y tapa. Bojino justo, se salvaba el gasolero. Otro tiro libre de Colce. Aparece Gonzalo Ríos y gol del Temperley que daba el batacazo en el Ducó. Delfino se agarra la cabeza en vez de gritarlo como presagiando lo que iba a venir. Marcaba mal Huracán en el fondo. Domínguez pedía tranquilidad. Reacciona el globo de la mano de Espinosa. Travesaño. Casi el descuento en el rebote no podía Guanchope. Hasta que va a llegar esto. Mariana González lo mide a Cribel y remata. Golazo del exjugador del Porto. Huracán descontaba y observa. El Rolfi le pide a sus compañeros que piensen. Un minuto más tarde, pelota perfecta de Bogado. Toque de primera de Espinosa. Y ahora sí, Guanchope ya cobrar. Empate de Huracán en solo tres minutos. Estaba un pasito adelantado Espinosa. Misma línea para el cordobés que facturaba su cuarto tanto en el torneo. Cribeli protesta y no devuelve la pelota porque decía que era upside. Clarito, cagón, le dice al árbitro. Punto de infracción en el partido. Infracción de Colce era sobre Bogado. Y observen la cara al ver la roja de la molina. No lo puede creer el exhuracán. Delfino se vuelve loco en cuatro minutos. Dos goles y un expulsado. La verdad hoy me la tengo que bancar. Por ahí una expulsión con decir boluda que no duele. Porque bueno, después cambió el resultado con 10 hombres. Es muy difícil. Mal expulsado Colce era era para Amarilla. Y enseguida llega esta infracción de Rizzo sobre Brandán. Pero la molina no midió con la misma vara. Fue solo Amarilla. Comienza a ser protagonista Cribeli y no por sus atajadas. Además discute de mala forma con Montenegro. Estaba muy nervioso el arquero del gasolero. Se calentaba el partido en Parque Patricios. Le digo al árbitro que hay un ayudante, un auxiliar afuera que me está insultando todo el primer tiempo. Y lo quería hacer que venga. Se lo dije dos veces. Me dijo que jugara. Él protestaba por un asistente que lo estaba insultando atrás. O eso fue lo que dijo él. ¿Qué se discutía? Nada. ¿Qué eso te dijo? Creo que no era eso. Pero bueno, ya está. ¿Pero qué era? ¿Qué viste vos? ¿Jugó con la gente por ahí? Sí, sí. Y no era necesario. No había necesidad. Porque yo soy hincha del club y lo que le hice a la gente es también dedicado a nosotros. Porque nosotros somos los que representamos a este club. Entonces hay cosas que tenés que evitar. En ningún momento tengo nada contra la gente de Huracán. Saben mi simpatía y es el folclore del fútbol. Es así. Empezaba el duelo de la hinchada con el arquero Crivelli que parecía bailar. Al final del primer tiempo le discutían con todo a la Molina. Se es del segundo tiempo. Recupera Araujo. La tiene Bogado que levanta la cabeza y le pone una preciosa pelota a Guanchope Ávila. Lo elude a Crivelli y factura al cordobés. Fue la primera del segundo tiempo para Huracán. Va a tener Temperley dos minutos fatídicos porque al instante va a llegar esto. Temperley quedaba muy mal parado. Aparecen tres jugadores de Huracán contra Crivelli. Centro de Espinosa y Guanchope a lo Palermo con las dos piernas. La pelota entra con suspenso. Sexto tanto en seis partidos para Guanchope que casi se mata en el festejo. ¿Usted se equilibró la alfombra? Sí, también. Tuve todo porque no veía, no veía. La repe nos muestra que cuando parte el pase de Espinosa parece estar adelantado Ávila, que tuvo un poquitito de suerte en la definición. Los goles hay que hacerlo como sea. Con tal que entre vale uno. Entonces, lo importante es que las situaciones se generaron y eso nos dejó tranquilos. Seguía el duelo de los hinchas de Huracán con Crivelli. Para el arquero la selección pedían. Y pelotazo en la cara para Guanchope que lo dejó Nocau. Me comí un pelotazo bastante fulero. No te dejó ninguna marca, pero lindo bochazo. No, no, lindo. Si me dejó una marca, te quedo peor. Imagínate. Primero de los tres caños que le vamos a mostrar en este caso de Miralles sobre Arregui. Y de esa infracción de Bollino va a llegar este tiro libre de Bogado. La pelota da en el palo. Se merecía su gol el ex God Cruz que había tenido un gran partido. Ahora de Balbi sobre Chimino. Y otro de Cacu Romero Gamarra sobre Arregui. De nuevo que lo tenían alquilado. Atención a esto. La baja Tito Ramírez. El que va a llegar es Cristian Canué. Y el palo que salva a Huracán. Cuatro triunfos en serie para el Globo. Que está seis de la punta con dos partidos menos. Temperley continúa con la racha negativa en el Luco. Donde jamás pudo festejar. Y este señor que se lleva la pelota de premio. Anotó ocho tantos de los quince que lleva marcados Huracán en este 2016. ¿Cinco hard trick? Creo que cinco. Me dijeron tres acá y tengo uno en el Instituto y uno en Sarmiento. ¿Me puede decir algo que no hayas dicho todavía de Guanchope Ávila? Es un jugador que siempre a nosotros nos da mucho respiro. Más allá de hacer goles ayuda mucho. Es una descarga que nosotros tenemos en los volantes. Y hay que entender los movimientos que tienen. Y nosotros lo tenemos. Eso es lo importante. Después del empate el equipo se quebró. Con un jugador menos en este tipo de cancha es difícil jugar. Nos vamos con bronca por eso. Por esa ventaja que habíamos sacado. Que si la manteníamos hasta el final del primer tiempo. Por ahí podíamos haber llegado algo. En dos minutos lo empataron. Iván dos a cero. En dos minutos lo empatan. Dos a dos. Empieza el segundo tiempo y en dos minutos también lo pasan a ganar cuatro a dos. Y tendremos que jugar cuatro minutos entonces. Jugaré cuatro minutos por partido y haremos tres goles y ganaremos. ¿Cómo está Guanchope, mamita? Tremendo lo del goleador. Fue el artífice, por supuesto, de la victoria polémica. Con el tema Cribel, hincha de San Lorenzo mostró alguna vez su tatuaje. Bueno, le bajó cambios. Igual después a la hora de las declaraciones cada uno tiene su opinión al respecto. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde se puede joder? ¿Hasta dónde no? ¿El protagonista? ¿Qué tiene que decir y qué no? ¿Hasta dónde medirse? Bueno, hay que estar en la piel del arquero de Tempelay también. Es muy fuerte todo lo que le pasó a Huracán. Es muy fuerte perder. Piensen en cualquier plantel que pierda un par de futbolistas importantes. Lo duro que es. Y Huracán juega cada tres días y ha sacado resultados muy importantes. Gana en el torneo. Si gana todos los puntos que queda, puede quedar como líder. Igualmente, aunque no saque todos los puntos. Cuando saque la mitad, está prendidísimo ahí arriba. En Copa Libertadores ganó un partido chivísimo jugando afuera en Uruguay. Realmente es para sacarse el sombrero otra vez ante este momento que está viviendo el globo. ¡Gracias!